Bueno, por lo que veo, lo que dijésemos sería repetir lo que tienes, pero en otro frame. No lo he hecho nunca, pero supongo que sería tan fácil como, por ejemplo, vamos a hacerlo en plan rápido, smug, sería duplicar el objeto, por ejemplo, no sé si lo quieres en el mismo sitio o en otro lado, y sería en la parte del bake, o sea, aquí, decirle que quieres que, por ejemplo, vaya del frame 1 al 100, un ejemplo. Y en este caso sería el otro objeto que tienes duplicado, que ha cambiado el nombre, recuerda que los nombres los puedes cambiar, f2 y puedes cambiar el nombre, o desde aquí se puede cambiar también el nombre, sería, en este caso, decirle que en el frame 200 durará hasta el 300. Hay que recordar poner esto, que a veces se me olvida, duración 300. Y entonces, este iría del 100 al 200, o he dicho del 0 al 100, y del 200 al 300. Claro, si haces un bake antes, tendrías que borrarlo. En este caso, lo que hace es que el primero tiene la emisión del 1 al 100, que le hemos puesto, y este segundo del 200 al 300. O sea, a partir de aquí, empieza a emitir. O sea, una selección de un objeto del 1 al 100, y esta selección del 2 al 300. Si fuera en el mismo sitio, pues, no sé, se podría poner aquí, no sé si funcionará, pero... Sería, primero hay un emisor, se apaga, y bueno, lo que pasa es que al moverlo del sitio, lo he desescalado un poco, pero bueno, sí, sí funciona. Sería duplicar. Simplemente duplicando, siempre las dos cosas a la vez, o sea, el emisor y el dominio, creo que funciona. No sé si es eso exactamente. Sí, 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 sí